Durante un stream de Key Day, no fue el de ayer, el de antier, avancé jugando por fuera un poquito de este título, donde como saben en el último stream y si recuerdan y si no lo pueden ver en YouTube, pues dentro de un año que subo estos videos, ya se nos aparecieron en los últimos streams unos personajes más, que es Sia, esta científica, y Min, esta correcta. Este, que perdió a sus amigos y Sia, que le encanta la investigancia. Y ahora se nos acaba de aparecer un viejo, un viejo macho alfa, lomo plateado, este, que quiere hacer dudar al buen personaje principal de su heterosexualidad, que se llama, John, no me acuerdo como se llama el wey, este, se nos acaba de aparecer. ¿Qué fue lo que hicimos en ese pedazo de stream? Pasamos la segunda barrera, básicamente es un calabó, es como, como veo el juego es, llegas a una zona, esa zona digamos que es como un edificio, que tiene como tres fases, donde avanzas y vas matando monstruitos y luego tienes el jefe final. Entonces, hicimos todo eso en la zona dos, entre todas las, entre todas las zonas, tienes días para llegar a hacerlo, puedes seleccionar hacer y salir con los muchachos o muchachas que están aquí, donde... Este, la verdad, la verdad, la verdad hay que ser sincero, llegaste a segunda base, echándome la culpa por robarle su stream, no, 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 es cierto, yo, yo lo puse ahí que tenía que, tenía que de alguna forma jugar porque si no, no lo iba, no iba a avanzar y no iba a terminar nada. Entonces, estos personajes, la verdad es que las citas están muy, yo no entiendo por qué lo marcan como que esto es un juego de adultos, o sea, realmente con todo, como les puedo decir, es el juego más soft que he visto en el universo, o sea, es más, Elden Ring está más, está más, está más, está más turbio en ese sentido que, que lo que muestra este juego. Realmente son citas, este, rebanosas, o sea, cantan, bailan y ya, o sea, nada, 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 nada más allá. ¿Dónde están las waifus albinas? Este, ahorita te voy a presentar, pero al albino este que, que quieren meter aquí para hacer dudar al prota de, de su sexualidad, banda. Pero bueno, o sea, la verdad es que el juego está muy, muy soft, pero, pues, está divertido, o sea, la verdad es que está rebanosillo. Este, pero, no, no, no entiendo por qué, no entiendo por qué le pusieron un juego de adultos, de hecho, cuando lo puse en Twitch, cuando lo pones en Twitch, te dice, este es un juego considerado para adultos. Sí, espérate, güey, no tiene nada, bueno, hasta ahora, va, que es la mitad del juego. Pero bueno, banda, tenemos que ir a conocer y hablar con el nuevo personaje que se nos apareció. Mira, me estás diciendo que no hay delicioso, pide un reembolso. De hecho, yo estaba pensando en pedir el reembolso. No, no es cierto. Mira, mira ese güey. Se nos quedó dormido. Ese güey se me aparecían en mis sueños. Y pensábamos ambos que éramos un sueño solamente. Y pues resulta que éramos personas reales. Qué sueño. Mira, ya nos vamos a conectar en el sueño, banda. Ayúdenme a escoger las respuestas que no me, que no, que me hagan salvar mi aniceto, banda, por favor. Bueno, estoy aquí nuevamente. Camino lento. Yo pedí reembolso con el juego del elote. Mina PCs. Güey, qué bueno que no lo compré. Hoy me acordé, Parker, de eso y dije, ching, porque hemos estado cotorreando por Discord ahí con pendejada y media. Y ahorita le pregunto a este güey cuál era el juego que me dijo que querí que comprara. Y no, bueno. Eche el juego, mamón. Johan, se llama Johan. O Johan. No sé cómo ustedes le quieran decir. Así que al final no eras parte de mis sueños. Aún así parece seguir siendo un sueño. Este, este, te lo dije. Cometí un error. Suspida. Solo, solo ocurriera. ¿Puedo golpearte? En mi caso, lo traté de jugar tres veces y me crasheó con pantalla azul. Hoy lo abrí con todo y a mí se va a estar ahí ocupa el cien por cien. No, esa, 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 no, banda. Ya le salió un corazón, banda. No, no, mi culo. No, 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 no quiero hacerte sentir nada, por favor. Mira, mira, este güey, mira, este güey. Andaba de, andaba de sabrosón con un vato. Ah, eran hermanos, pero no. No me interesa esto, no me interesa, güey. Yo quiero salir con las morritas, matar monstruos y salir con las morritas. La noche antes del gran día Mi hermano decidió celebrar de antemano Porque tú lo mataste perro Tú lo mataste Por cierto banda He estado pensando en ver En ver Game of Thrones Me recomienda Empiece por la nueva Que se supone que es antes O mejor si veo primero Game of Thrones Y luego regreso Yo quería ver el delicioso A lo mejor vuelvo luego No le tiro paro a este bando No, digan mentiras Parker Si lo estás esperando con ansias Te gustan los Tomboy Nah, ve primero Games Bueno, entonces voy a ver Primero Game of Thrones ¿Qué está pasando? ¡Golpearlo! A huevo Le gusta lo rudo Lo rudo, lo rudo, lo rudo, lo rudo Y el Atlante Es correcto También vi que anunciaron Que es la última temporada O sea, no va a haber más temporadas De eso, ¿no? Por lo que entendí Digo, te digo ¿Qué? Sí Chécale bien Yo escuché Que anunciaron Que era la Que era lo último Que ya no iba a haber Otra Eso fue lo que yo Lo que yo Escuché Las malas lenguas ¿Qué cobría? Pronto podrías perder tu brazo Lo necesito Eso no pasará Claro que no, güey Tú lo estás transportando No es tuyo No eres tú No es tu brazo La razón por la que te quieren No, ellos me quieren Por muchas razones Es correcto Es correcto Y venuda Pero al menos Si tiene un final No me quejaré Un buen final Pero entiendo No, 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 no Debe de tener Un buen final Claro que me enfrentaré Contra quien me cortó El brazo Yo lo destruiré Este güey Es la mente Si vieron intensamente Es el güey Que te quiere Sabotear, güey Es el Es el personaje Temor No le voy a contestar, güey Ese vato me cae gordo Y yo sé que soy yo mismo Porque cada vez que hablo con él Subo de rango Pero No me importa 13 días hasta el fin del mundo Todos los demás stream Están con el Elden Pero todos se andan pasando el juego Para llegar a la entrada Del DLC O sea, a mí me llega hasta mañana ¿Cómo que a ti te llega hasta mañana? ¿Qué? Pues no No que O sea, no No lo compras el DLC, güey O sea Lo tienes en el Play 4, ¿no? O en el Play 5 ¿De qué estamos hablando? O te llega porque lo tenías prestado ¿Cómo está la...? Platícame, Parker Platícame Recuerdos preciados Recuerdos preciados Son los últimos días Que podrás pasar con estos personajes Intenta profundizar tus relaciones Con al menos un personaje Pues ya profundicé en mis relaciones ¿No? O sea, esta morra ya no quiere salir conmigo Mira, si le doy pasar tiempo juntos No siento que mi relación vaya a profundizarse por el momento ¿Ves? Tengo que irme Mañana lo descubrirás Y sabrás por qué te dije que soy pobre ¡Hijo de la verga! ¡Compraste la edición especial! ¡Concha de tu madre! No, perdón, perdón, no, perdón Perdón Es que fue la emoción, güey ¡Hijo de la mañana, Parker! ¿Eres en serio? Acabo de... Panda, digo Qué bueno que nomás está Parker aquí Escuchando esto Porque acabo de spoilearles la sorpresa Perdón, Parker Perdón Pero ya entendí Acabo de atar cabos Soy el... Después de Batman soy el mejor detective Por cierto, acabo de leer por ahí Que Batman es Canónicamente como el... El... Décimo catorce mejor detective del DCU O algo así Porque fue el... Había un secreto para unirse al club de mejores detectives Y fue el catorce en poder de encontrarlo Ya me voy Sentí un peligro por mi vida No, no Si no te lo quieres perder Jugaré un rato a mediodía Ya, espero ahí Aunque ande el urquirino Cámara Tú sabes que ahí voy a estar Tú sabes que ahí Ahí voy a... Ahí voy a estar Oye, bueno Puedo... Puedo salir... Bueno Salgo a una cita primero Para que vean Cómo es el proceso O voy directo A la pared Pues ya no Vámonos directo a la pared ¿No? Vamos a lo chingadazo Recuperar la piedra Ay, papá Me recuerdo cuando un vato me robó en... Un yonki me robó mi piedra Y tenía que recuperar la piedra Lo bueno es que no se llevó el encendedor Ni la lata de aluminio Ni la jeringa Másicamente solo es probar Hoy que lo quise jugar Tiene medio segundo de delay Y está un poco muy cabrón jugarlo Ah, perro Tienes areia Mira nomás Mira nomás Todas a mi servicio Con la manita pajera Que se convierte en tentáculo Ok Esto es lo que les decía, banda Digamos que le... Esta es la zona De pelea Y vas avanzando Y cada dos Normalmente es Cada dos zonas Hay un lugar de guardado Cada dos zonas Un lugar de guardado Y así Y esta pues es la... El jefe final Entonces La idea Normalmente yo lo que había estado haciendo Es llegaba a un lugar de guardado Y regresaba al tren Y aprovechaba para salir unos días Con las morritas Luego Dos... Avanzaba a otro lugar de guardado Y salía con las morritas Y así me la... Así me la llevaba Entonces Este... Pero la verdad es que la salida Lo más que fue Es que este vato se fue a una... Una tienda A una sex shop A buscar una revista De tentáculos Y la acompañó acá La morrita La chía Que como que le gustó Le gustó Y un poquito Estaba interesada Científicamente En mi interés Por los... Por los tentáculos Del personaje Banda Del personaje Yo no entiendo Entrada Y luego laboratorio Dentro O sea Acabo de entrar O sea Porque no puedes poner O sea Porque Qué necesidad había Pero bueno Está bien Dime que el jefe final Es alguien Cochinote Con muchos tentáculos Eso es lo que estoy esperando Pero bueno Esta es Esta es Esta es Esta es Esta es Es una nueva Tiene unos gustos Bien exóticos Perdón Perdí Pensé por un momento Que me había perdido El sonido Pero Oiga Por cierto Banda Cómo le Cómo Si quiero jugar Con audífonos Esos de De Chiquillos Los de cablecito Que no sean Estos pinches Cosotas Grandotas Cómo le Bueno Pero no quiero Conectarlo a la PC Venderán algún Adaptador inalámbrico Para esos O Necesitaría comprar Una consolita De audio De esas que venden Independientes Para controlar Todo Y ahí conectar La verdad Es que me cansan Los pinches Audifonotes Aparte Que me dan calor Tampoco tu PC Si tiene Pero están Los al asiento Medio lejos Para conectar Eso O sea Como que Necesitaría Comprar Unos audífonos Que sean Súper Largos O no sé Si vendan Uno de esos Bueno Una extensión De 3.5 Pudiera ser O estaba pensando A lo mejor Los del Iphone Conectarlos Por Bluetooth Que podrían O los Airpods O lo que gano De Twitch Me lo puedo invertir En comprarme Un Unos Airpods Exclusivos Para Para la compu Ok Esa morra Tenía Alguien Aquí Trabajando Hola madre Me asustó Que nada más Que nada más Se venden Una extensión De 2 metros Por 200 Buena marca Lo que él gana De Twitch Acabos que Kide ya Con 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 lo Con lo que tiene De De Metallica Con eso ya Siempre me pasa Cuando es que se murió Siempre me dan El primer chingadazo Primero Porque se me olvida Cómo esquivar Yo justo Quiero comprar Unos de chícharo Por lo que comentas Me canso un chingo Por el calor Es que Es un pedo Los audífonos Estos por el calor A veces ocupan Digo Si has visto Cada vez más Más streamers Lo Lo hacen así O sea como No sé si también Por el miedo Ya ves que Que dicen que Si los usas mucho Se te hace Un Un pozo En el gogote Ok Y esta zona Está un poco Más extensa Y parece Que Va a ser Un poquito Más largo El camino Me contaba Que no les he dicho De las oficinas Que tiene The Box En San Pedro ¡Eh! No descubra Caramba No descubra ¡Ah! Hijo de su pinche madre Este es bien rico Wey Soy una bestia Parda Banda Soy una bestia Parda ¿Vieron? Mejor compro Un micrófono Direccional Y no usas Y no usas Micrófono Un micrófono Direccional Y no usas Micrófono Audífono Eh Mi problema Es que Se supone Que mi Micrófono Es direccional Wey O sea Tiene Esa funcionalidad De diferentes De bloquear El sonido Que viene Por detrás Ah La chingada ¡A la madre! Me asustó Wey Ese rayito Entonces ¡No me asustaste! Me asustaste bebé, ¿qué pasó, mami? Ven, dame un beso. Pero no me asustes así, princesa, si estoy ocupadito. Ay, perdón, cuando me acaban de sacar un pin y pedote, pero no, hombre, no manches. Güey, se me se me hace que sí manche algo. No, pero no en específico para eso no que tenga la funcionalidad. Pudiera ser, pudiera ser. Chica disco, próximamente le vamos a decir a su cara. Güey, se pasaron de lanza. Es que como están ya de vacaciones, digo, normalmente estas horas ya están dormidas, pero ahorita está más relajado. ¡El buen forastero! Entonces vinieron a saludarme y a despedirse que ya se iban a dormir y me asustaron, pero por eso también quiero los otros audífonos para que no me saquen. ¡Oh puta madre! Me están dando ganas un buen forastero, vieron nomás. Un pinche cumbión bien loco. Un pinche cumbión bien loco. Buenas noches forastero, llegaste muy justo. ¡Hola madre! ¡En los momentos de los chingadasos! ¡Hola madre! ¡Pero gran perro! ¡Está aumentado! ¡Está bugueado! ¡Está bugueado! ¡Vente perro! ¡Vente perro! ¡Vente perro! ¡Sí! ¡Vente perro! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No puedo hacer el timing! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ainvente perro! ¡Sí! ¡No se puede verlo! ¡No se puede hacer nada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Algo que Lan dijo lo que nos inc Spiritual! ¿Qué es esto? Saludos al buen René. Creemos que no solo nos palpamos con nuestros compañeros. ¿Que pasaría si hay un incendio? Cualquiera que no pueda resolver el rompecabezas te merece la muerte, por ser demasiado imbécil. Si, la verdad es que se muestra de una maldita de fuego y el fuego. Pero, no se puede ver que la luz se muestra. Este y este va bien Este es el que no va aquí Ahí está, ¿no? ¿Ya? Ah, la chingada, no ¡Güey! Mi cerebro está que... Como podemos ver aquí es la pelea De los Avatar El fuego, tierra, aire Y todo cambió cuando el reino de la tierra Digo, el reino del fuego atacó Solo el Avatar maestro de los elementos Podía detenerlo Pero cuando el mundo más lo necesitaba Se fue a chingar una chela Y desapareció ¡Vamos, perro! Espionaje corporativo Ay, vamos a ir con la morrita solos Separamos el harembanda Eso no es bueno ¡Hola, madre! ¡Imagradora! ¡Hola, madre! ¡Ya la madre! ¡Uy, qué pedo! ¡Claro que soy muy bueno en eso! ¡Soy la mera neta del planeta! ¿Y eso qué? ¡Ábreme, perro! ¡Chale, güey! Siempre vengo aquí nomás a que me revienten a chingadazos. Reventado. ¡Mira nomás! ¡Pura esencia! ¡Pura esencia negra, maldita! ¡Full Moon! ¡Pura esencia negra! ¡Pura esencia negra! ¡Hala chica! ¡Pura esencia negra! Güey, este ataque está perro, eh. ¡No, güey! ¡Hala chica! ¡Hala chica! ¡No, espérate! ¡Vámonos! ¡Ni que madre, Wanda! ¡A la madre! ¡Me va a matar! ¡Ni que madre, Wanda! Si, eso dices, pero me están dando una pinche reventada de orto como no tienes idea ¡Mira nomás! ¿Qué recomiendas para la siguiente serie? No te haré caso, pero pasa a ver ¿Siguiente serie de videojuegos o siguiente serie que vayas a ver en...? Si va a ser de televisión, debes de ver Acólito Pinche serie tan más chingona, güey Una pinche serie súper guau, cacao, fuf ¡Poder femenino! De juego, tengo siglos que no veo series Yo ya estoy esperando la siguiente temporada de la mejor serie de Star Wars Por lo tanto, sí que ya se me olvidó el nombre La de Diego Luna, güey ¡Ándale la de Ando! De videojuegos, güey Está cabrón, güey Está cabrón Hasta yo, hasta yo ando... Dicen que está buena la de Acólito Está, está tan buena Como para volverla, volverla a Legends y descanonizarla Esa madre nació muerta Dicen que está muy lentamente Si me gustó, hago fotos también ¿Qué pudieras jugar? ¿Qué... Qué de... Qué tenías pendiente, yo sé que tienes un chingo cosas pendientes en tu lista, güey Si me gustó, llamo a ver Si me gustó, me persigualmente Si me gustó, no me saldrá Era su mejor amiga Un montón de mugre ¿Cuándo fue que me ganaste? ¿No te he conocido? ¿Siempre le vas a dar algún día A Ocarina of Time? Hijo de su La verdad es que no creo Le tengo pendiente a Yellow El poder jugar Pokémon El Violet para que me regale Al chanchito No creo Y la verdad es que algún juego que si quisiera Terminar es el 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 de El de Zelda ¿Cómo se llama? El juego este de Switch Que jugué Si lo quiero terminar Yo sé que ya lo Ya lo vieron aquí Bueno Forastero ya lo terminó Yo claro que termino juegos Cada 3.5 años Yo no dejo juegos pendientes Link's Awakening Ese mero Quiero terminar ese Digo ya que se viene El El Zelda Awakening Claro Claro De Teler Si hay algo que necesito, siempre lo llamo. Está cerrado. El día de aquí está cerrado. Nací con 33 años A cabrón ¿Y cuál era el otro? Número 5 Güey, soy una bestia parda, banda En serio, güey, mi pinche cerebro está en otro nivel Sabes que no entiendo, muchos se quejan De que Sony, de que no crea IPs nuevas Pero Nintendo tiene las mismas desde hace años Ah, pues es la guerra Interminable, güey, mientras el juego Este chido, güey Como dicen Lo mueve Ey, bata loca Tú no tienes poderes de curación Y estas madres me están Reventando el orto Como no tienes idea ¿Qué va a pasar cuando terminen de De reventarme Mi Hola, madre ¿Qué pedo con ese güey? ¿Dónde están? Ese güey ya está bugeado, ¿no? ¿Qué les tengo que dar? ¿Qué pedo? Madre, güey Oye, ¿no puedo subir nada? Necesito Necesito una habilidad que me permita Recuperarme por cada combo Regener un 2% de tu salud No mames 2% nada más No chingues Güey, necesito Necesito salir de aquí Pinche mal La computadora, banda Al final Yo siento que todo lo que presentan Está chido Para que No lo sé O sea El tema también es que Por ejemplo La Switch Y Nintendo También son mucho De muchos juegos Digo, ya sabemos Que familiares Pero Si ves También hay Hay un nicho muy grande Lo siento yo Como de JRPGs ¿No? O sea, de estos RPGs Japoneses O no sé Donde sea Pero creo que Así se les dice O sea Son muchísimos Muy buenos Los que hay Ahí No pienso Quejarme Cuando emulo Sus juegos ¿Qué pasa? Ay, recuerda No 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 Gracias. Gracias. Supongo yo, principales y ya. Digo, ¿por qué están hablando de que 100 horas más de DLC o no sé qué pedo? Pues aquí nos cuentan más de que estas morras tenían otras morritas con las que hacían tortillas. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Así es. Pero ahí dice final más final vos. No, no creo. ¿Qué es lo que se hace? ¿Se acuerda a la seguridad? ¿Te acuerdas? ¿Qué? 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 ¿Qué tengo que hacer? E igual a A más B. E igual a A más B. Y luego... H igual a B más D. Y luego... ¡Ah! ¡No me jodas! ¡Miró! ¡No me jodas! ¿Cómo voy a chingar? ¿Cómo voy a saber? E F G H ¡Nah! ¡No mames! Sí, ya entendí, o sea... Pero, a ver, chingado, güey... ¿Por qué tengo que...? ¿Por qué me necesito una hoja para esto, cabrón? O ver, es E F G 4567. Gracias. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la vieja el otro día? Vamos a probar. ¡No es cierto, par! ¿Qué me mentiste? Yo pensé que... Yo pensé que sí me ibas a decir. Vamos a ver. E es igual a A más B. A más B. Si estamos hablando de letras A y B, es el... A y B es el 1 y el 2, estamos hablando de que es un 3, ¿no? La H es igual a B más D. La B es un 2 y la D es un 4. Entonces, 4 es un 6. Muy bien. Ahí estamos, perverso. Y luego... A, B, C, D es un 3, 3, 4, 5. Nosotros tenemos que usar este número de ESGH. A, B, C, D. Debemos usar estos números para resolver E, F, G, H. A ver, si A, B... A, B... Eran 33, 3, 3... Y 4 y 5... No, no. Creo que está... Creo que está confundida esta morra, ¿no? A ver, voy a... Voy a primero... F igual a C más... C menos B. Si B es 2 y C es 3, entonces es 1. A ver, en la F es C menos B. Entonces aquí es 1. Y la G es igual a T menos A. Si la A es 1 y la D es 4, entonces es 3. Entonces es 3, 1, 3, 6. No, no es cierto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, porque... Muchas gracias. O sea, estoy hablando que si decían... Que A, B... No, no entendí. Madre. Muchas gracias, porque... El pedo es que estoy a punto de morir, banda. O sea, no tengo... No tengo vida, güey. Y estoy pensando que esta es la sala del... Va a haber un ataque final. Sí, aquí hay... Aquí hay pelea. Bueno, no hay... No hay mucho que hacer. De Navidad te regalo un abaco. Necesito una calculadora científica. A la madre, a la madre. ¿Qué tiene poder? ¡Oh, lo madre, banda! No, Abaco, en la calculadora te vas a poner a jugar Doom. Por cierto, ¿cómo van las inundaciones? La verdad es que sí está... Está bueno los chingadazos. ¡Chingado, güey! No, no, no tengo vida, morra. Ya, cancela... Cancela los... Muy bien, lo logramos. ¿Qué chingroso es esto? Frente A más B, más D, menos C, derecha. E más F, más G, más... Menos H. ¿Qué demonios es eso, güey? No mames, juego. No me jodas, güey. O sea... No me jodas. ¿Qué pedo con esto? No mames, ¿qué clase de mamada es esta? A más D, más D, menos C. ¿Pero qué...? Frente, derecha... No entiendo, güey. No me jodas, güey. Te voy a tener que buscar... En internet, güey. ¿Qué chingados es esto? Uno... Dos... Cuatro... Y luego, o sea, pero nomás te dan... Cuando estoy a punto de... Nomás apagar todo el pinche mugrero e irme. O sea, es que... Es... Es... El tema de los puzzles sí se ve mamano, güey. O sea, hay unos... Muy pendejos. Voy a tener que buscar el puzzle en internet donde ahora aguanten. Creo que este no es. Sí, estoy buscando una guía aquí porque... No entiendo la... La dinámica de esta madre. Aquí dice... Dice... Speed along. We basically need to take 7 pasos adelante. Y un paso tu derecha para abrir la puerta. Ok. Entonces... ¿Qué chingados voy a ganarle con una... Mísera... Pedacito de vida? ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? No, condorado. ¿Nani? ¡Ah, la madre ya! Sacamos el pinche robot. Mira nomás. Me va a matar a puros pinches lengüetazos. ¡Ah, dile perro! ¿Pero qué esencia es? ¡Ay, no! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Qué pendejo! ¡Ah, la madre! ¡Game over! ¡Wey! ¡No tenía vida, wey! ¡Qué mamada! ¡Qué mamada de juego! ¡El bracito pajero! ¡El bracito pajero! ¡Lo traigo puro pinche pan y agua! ¡Reventado! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sugunda fase? ¡Reventado! ¡Reventado! Creo que... ...que son las que... ...que son las que están en un momento. ¿Esto es? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Con esas trencitas. Ay papaya de Celaya. Difícil superar a Diana Grande. No has visto las de Lars. Si sale Lars en calzoncillos. En cuerao. Tocando la batería. Va a romper el internet. Dejamos de hablar poco después de eso. Estaba escultando mis propias piezas. Los arquitectos pelean. Hola chingada. Hola chingada. Trae a Inbot banda. Hola chingada. Ahí se está. Hola chingada. Hola chingada. Hola chingada. Hola madre. Que pedo con ese vato. Ay me equivoqué. Ya vi son. Tres en sábado y tres en domingo. O sea repeticiones o no sé. Pues si es que el evento. Yo creo que para que. Bueno no sé. Porque al final es por el servidor. ¿Verdad? Pero para que lo puedas. Puedas. Tener como. Opción. Está padre así. Porque fíjate que luego se te pasaba el evento. Y era un pedo. Te lo van a poner tres veces. Para que puedas entrar a verlo. Va a ser cabrón. Va a ser cabrón. Está chido el hilo. Ok. Parece que es por allá arriba. Pero parece ser también que por acá hay algo. Hola madre. Eh espérate perro. Por mi culo. Hola madre. Vamos a hacer a pura esencia. Sí como los inicios de temporada. Que se llenan los servidores. Igual es que eso. O fin de temporada. Cuando. Sí. Sí que se saturan. Y luego. Se te pasa. Y chinga. Ya no tuve oportunidad. Así la banda también. No estás tan. Tan alebrestada. Obviamente van a ser todos los. Primeros que van a querer ir. Pero. A estar ahí en el evento. Pero. Pues de si nada. Pues yo entro en la tarde. O entro tal día. Ok. Viaje rápido. Vamos avanzando. Muy rápidamente. Bloqueado. Ah cabrón. O sea. Me brinqué un paso aquí. Ok. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, güey, la cagué, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 mames puedo girar las putas piezas wey no me jodas esto le mete un chingo de complejidad a este puto desmadre esto es como una perra cola no ok aquí abajo tiene una fecha entonces ésta forzamente va aquí entonces ésta iría por acá no a la madre soy yo ese es un ojo como de agua y los colores y los colores los colores los siento muy apagados la madre ya está me falta la otra ok entonces éste nada más hay que acomodarla ah no pero éste es abajo por las nubes es éste ay ay si está complicado este pedo y más porque está medio oscuro samuel acaba de transmitir que está transmitiendo el gober banda a ver qué va a decir nuestro gober quién eh pendejo quiero escuchar qué pasa no se escucha qué está transmitiendo el gober si trícola ya damos rumbo a la casa podrán ver la primera vez la primera vez que las embarcaciones la presa de la boca están justo al lado del malecón ay papá es de laia mi hermano a mí tu vida min p*** madre banda quisiera seguir dónde estoy oh la madre yo voy a llegar pero me van a matar Así que yo creo que es momento De buscar hacer Una Deliciosa cita ¿Cómo es este? RB y A Este estaba con madre Este no lo he sacado Casi no lo he utilizado ¿Y este? Sorbellino Ok Creo que sí Gasta tus puntacos a lo pender Bueno Para que Sepan a qué me refiero cuando Esto es un juego de citas Vamos a tener una por aquí Bueno Durante la noche No se pueden tener citas Pero sí puedes salir a buscar Cositas Salimos a buscar Cositas de alguien en particular Este Es que siempre me piden cosas raras Corta uñas Anda chingado No sé dónde Podemos encontrar Un corta uñas Al almacén O en la tienda Yo creo que en la tienda De conveniencia ¿Dónde comprarías Un corta uñas? ¿En un almacén O en una tienda De conveniencia? Limpiador facial Granos de café Snacks Si no lo encontramos Parches para el dolor Ya valimos calavera Banda Te pido de dientes Lanzayamas Chocolate Toallas femeninas Ya mamamos Banda Ya mamamos Aquí no hay Corta uñas Su puta madre Pinche juego Mal hecho Banda Como chingados Ibas a ver Que aquí no era Ya busquen Todos los lugares Habidos Y por haber Le he fallado A la waifu Pero es que En el almacén Hay corta uñas No me acuerdo Estoy aquí ¿Qué? Entonces ya no hay Delicioso Ya no hay Delicioso Le he fallado A la waifu Yo la verdad Es que pensé Que iba a estar Más subido De tono Parker Empezó Medio Medio Chistoso Pero con tonos Donde Donde pareciera Que se iba a ir Por un lado Interesante Digamos Nada del otro mundo Pero más interesante La verdad Es que está Está muy Está muy Muy Relax Muy puberto Pues vi tus juegos Y ese fue el que Más me parece Más interesante Y raro A mí también Me parece Interesante Fue Más 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 Eso es lo que pasa. Desde mi fuerza es mi favorito. Él es mi favorito. ¿No? Entonces, tú también me gusta. ¿Por qué me gusta a Johan? No me gusta mi corazón. Pero después de eso... Pero... Es muy caliente, pero... Es un solito. ¿Eso es genial? ¿Y Johan y tú? 12 días hasta el fin del mundo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se va a volver loca? No, no le hagas nada a Uji No le hagas nada Bueno, regresemos banda porque creo que ya vamos a llegar Digo, no tuvimos ninguna cita Pero siento que ya estamos más cerca de nuestro objetivo Uy, a este wey no lo hemos subido nada Aumenta su salud un 10% Tus puntos de habilidad un 10% Tus puntos de habilidad ¿Por qué se dice? Wey, o sea, son demasiados niveles No me digas que todavía no O sea, me falta otra zona Es una lo mejor Es que me caga porque No, me caga eso, anda Que cuando le doy el ataque fuerte No lo puedo Bloquear Y ahí él es donde me Me gana También tengo que recordar Utilizar más mis ataques Eso es lo que tengo que hacer cada vez más ¿Qué en tu lugar? ¿Por qué? Puede ser más Puede ser más Ah, ah Mike es El proyecto Eternite El proyecto Eternite El proyecto Eternite Es que El proyecto Eternite Es un proyecto muy detallado. ¿Qué pasa? Pero solo es un diablo. Eres el único diablo que conozco. Y ahora es la vieja que robó el Totem, ¿no? Si te lo devolviste a dar, ¿no? Si no hay que tener que conseguirlo. No hay gente de los que trabaja el total de la investigación. Entonces... El salón de hoy no es Rang. ¿Por qué es así? ¿Hermos que le diera el Totem? No me mame Es de fuego, hielo No me mire No me mire No me mire Muy bien Pero... Ah, ya La verdad es que es muy poca esencia para estar tan escondida Creo yo que debería de... De estar más... A la mano 48º de la estrella Si, si es así Si, si es así Si, 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 si? Estudiando a Umbra No respondes a mi спрос ¿To correr John? Que tú quieres saber Mira que mirar Un momento La buena Su sentación Derator Diez Un momento ¿De dónde? Deidi Se la comieron los gatos Pregúntale a Dewey A la madre Nada más Chingada madre Reventado Reventado perro 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 Era la murrita de este güey Entonces está Quiere rescatarlo porque ella piensa Que está dentro del tótem Y por eso está ayudando a Umbra ¿Ves? Se lo quiere resucitar Ella fue la que me mochó El bracito pajero Y luego de eso salió Mi bracito de luz 800 años sin él Estoy rota Eso perro De agresivas Ah, su madre ¿Qué es eso? Este pinche monstruo Del Elden Ring Achis, pero ¿qué es? Es como un Hitmonty Es como un Hitmonty ¿Cómo se llamaban esos de Pokémon? A ver, aquí está Quería ver si podía subir algo más Parece que sí Que puedo subir esto Es un Pokémon peleador ¡Ah, la perra! ¿Y quién está adentro? No, no es Unji, ¿verdad? ¡Ah, la chingada! Cúrame, morra Cúrame, cúrame Cúrame, lordo Ah, no me acordaba Que esto no le No le hace daño Es de fuego Vamos con hielo, anda Ay, güey Casi se me pasa Ningga es un puta madre ¡A la madre! La voy a reventar ¡Vámonos! ¡Reventado de Orto! Un pincho mal Güey, soy una bestia parda, güey Ya estoy listo para el Sekiro, güey Está el chile, sí ¿Vieron esos pinches parries? Sí ¿Y luego? ¿Quién estaba aquí dentro? ¿Quién fue la morrita? Güey, ya estoy Ya estoy bien pinche listo para Cúrame Yo sí te vería maldiciendo El juego mal hecho de Sekiro Oye, Parker ¿Qué te pareció esa noticia que te dio el buen Maicito De que el Wukong no era un Soul Light? ¿Será verdad, güey? Porque Maicito luego nos quiere asustar, güey O nos quiere vender juegos que minan No la subestime No la subestime No la subestimo Pues le di una pinche paseada al Al jefe que nos trajo ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Respóndeme Ya no puede hacerlo, Delia Delia, Delia, Madelia, Delia Cállate Cállate, hijo de su madre Ok Venga ese perro Ahora sí Sobres Tú y yo Venga su madre Vale Pinche morra Me acabé el pinche Life of Pi ¿Tú crees que vas a poder conmigo? Congelada, perra Congelada, perra Congelada, perra Kinga su madre Cúrame, mami Ah, yo te tengo para curar, banda Ah, me quites de curar No, 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 no Hombre, la voy a reventar Como no tienes idea No 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 Pinche juego, wey No, me equivoqué No, ese fue rol mío No, güey Tienes recordarlo como lo terminaste Lo terminé como Un verdadero hombre macho Pecho calado Esta madre, güey Es que El truco está El truco está en En eso Si no, si no logro Esquivarlo No No cargo El poder, banda Ven, tengo que Si no, voy a morir Tófuro Ven Este debe salir Este debe salir No mames No, no, curame otra vez No, 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 no ¿No? Estás No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acaba de perder su humanidad, banda! ¡Votó por la 4T! ¡Santa cachucha! ¡Se volvió turbo! ¡Oh, la madre! ¡Le salieron unos brazotes de machop! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, la madre! ¡Hola, perra! ¡Vente, perra! ¡Oh, ahí! ¡Espérate! ¡Ey! ¡Así no! ¡No mames! ¡Así no juego, morra! ¡Ey! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No mames que tengo... ¡No! ¡Desde el principio, güey! ¡No mames! ¿Cuánto me voy a llevar? ¡No mames! ¡No mames que tengo... ¡No mames! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me equivocé No, la cagué, banda Ahí está Ay, güey La mano cambiada, güey, pero Vámonos, cómo brincos Güey, es que sí está cabrón Ya, rápido, rápido, rápido Vámonos, vámonos No pierdas tu humanidad, pero Chingado, pinche juego ¿Por qué me hacen Sufrir Es que podía saltar No pierdas tu humanidad, pero No pierdas tu humanidad, pero ¡Suscríbete! 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 Se mamó, güey. No mames, no. No, ya me mamé, güey. No, no, ya me mamé, güey. No mames, el juego. No mames, el juego. No mames, el juego. No, no mames. No, no mames. No, 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 no. No lo puedo usar Esto no lo puedo brincar No mames Te mama el juego Chingado Es que Pareciera que Que cuando lo golpeo Con esos brazos Me baja vida No, no, no entiendo No entendí ¿Por qué no puedo? Eso sí ¿Por qué no puedo? No, 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 no No, no, no No, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No mames! 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 Tal vez... ¿Es verdad? Yo no lo recuerdo... ¿Crees que él podría decirme quién era yo? ¿Quién era yo? ¡Que su madre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a sufrir! ¡Vamos a honrar su nombre! ¡Vamos a besarnos para romper la atención! ¡A huevo! ¡Me llevaré esto conmigo! ¿Esto es lo que? ¡Oh! ¡Lista épica de Rani! Tenías una buena amiga y la dejaste morir ¡Oh! ¡Bien mal! Como Parker nunca jugó PUBG con nosotros y nos abandonó en el Fortnite Desinstaló el Fallout y desinstaló el The Finals Pero Rizos no faltaron Los días que no utilicé, los 13 días, ahora se quedaron libres banda Para poder disfrutar con la raza Vamos a buscar el cortaúñas de esta morra, ¿no? ¿Dónde puede estar el cortaúñas? ¡Uy! ¿No hay gente aquí? ¿Dónde está Yuna? ¿Yuna no está aquí? ¿Entonces dónde está? ¿Candy no está aquí? ¿Entonces dónde está? ¡Ah! ¡Nadie está, güey! ¡Qué pedo! ¡Ey! ¿A dónde se fueron todos? Ya volví a descargar el Fallout Ya hacía falta ¡Chingado! ¿Yo por qué vine hasta acá? Pero bueno, a lo que me refería es que Por lo que entiendo, ahora Este güey te dice Voy a preparar el ritual Y te da días Según los días que dejaste libres Es lo que te va a dar para que tú puedas seguir con las citas Y haciendo cosillas por aquí con Con estos, con estos murrillos Este... Que parece que me quedé atrás con Con mía, banda Hay que salir con, con la murrita a la corredora A ver, ¿tú qué, tú qué dices? Solo estoy recordando a Ran ¿Pero cuál de todos? ¿El 76? ¿El 4? ¿El 2? ¿El 3? ¿New Vegas? ¿El 76? No lo sé, Ran Es así Por eso... El Eria... El que jugamos Fallout 76 Hay que cotorrear otra vez por el páramo Porque... Vamos a invitar a Kideide que le entre A cotorrear por el páramo Por la ciencia ¿Puedo ir? Va, va, que se arme Ya arrojiste, ya arrojiste Estaba chingón el falado Estaba bueno Ya, aparecieron todos Mágicamente A ver, morra ¿Dónde está tu cortaúñas? ¿Dónde? ¿Dónde pudiera estar? Lo que se me ocurre es el almacén No se me ocurre que esté en la biblioteca Lentes de contacto Pesa rusa Almohada Pelota ¿Dónde está el puto teclado? Baterías Ya mamamos, banda Los osos de peluche Zapatos ¿Dónde está el perro cortaúñas? Gameboy Toallas Nah, ropa interior Guantes de... No mames Que no estaba aquí tampoco No me jodas Pinche juego O sea, estaba en el En el otro lado El pinche cortaúñas ¿Dónde está el perro cortaúñas? No, güey No, güey Qué mamada, güey Se nos va a caer el enamoramiento de la yuna, güey No va a caer en nuestras garras, güey ¡Salud! Esto es alcohol La gasa y agua con gas Lo que toma Yellow Güey, es un honor para nosotros tener por aquí a Yellow Y lo digo en serio, banda Salude al buen Yellow Guardo Lo pueden encontrar en su stream Todos los días, 3 de la tarde Este... Casi, casi todos los días, ¿no, Yellow? Este güey se supone que se puso borracho con agua con gas Menos sábado y domingo Es correcto El sábado y domingo nos abandona Porque él sí tiene cosas importantes que hacer Si tiene vida social Ya lo dijo, Yellow2024 ¡Salud! ¿Y ahora qué va a pasar? ¿No voy a tener otro sueño turbio con tentáculos? Y ya son las dos horas, yo creo que... Bueno, nada más para irnos voy a tener una cita con Min A ver qué pasa Pasar tiempo juntos Estoy listo para luchar contra monstruos en este momento Bueno, sí, vamos a hacerlo ¿Alguna vez has pensado acabarte un juego? He acabado muchos, Yellow Muchos, muchos Pero... Perfecto No, es que no has estado aquí para verlos De todos modos, ¿qué estamos consiguiendo? Algo para nuestro equipo Ok ¿Lice of Pino pinta? Claro que cuenta Oficialmente cuenta Yo vi los créditos al ir, Yellow No seas tóxico No seas de esos tóxicos Ok Ok Este se supone que es cortito Vamos a ver si podemos Si podemos llegar hasta el final sin morir Ya sé que viste los créditos Tú estabas en mi directo cuando me lo acabé Muy buena Muy buena esa ¿Qué es de fuego? Güey, soy una bestia parda Ya para pelear, banda Creo que hasta con Parker los viste ¿Parker jugó ese juego, güey? Creo que Parker no jugó eso Parker ya Ya no juega nada Parker nos ha abandonado, banda Nos ha abandonado por series Y muy persuelas Este rayo me fue Toma, perro Toma, perro A ver si está chido A ver si está chido hasta dónde llega, banda Es como la teoría del Big Bang Todos tenían Doctorado menos Hardwell Y aquí es igual Todos vencimos a la mereta Sin nombre menos tú No, sé de alguien que no lo hizo El buen Kidamex Claro, claro que llegaremos pronto, morra Tengo a mi morrita cuidándome Tengo a mi morrita cuidándome Pero porque Kirei no lo jugó Lo jugó en su mente mientras yo jugaba No, 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 no Qué brazo he's dead, ok ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo puedes hacer? ¡Hola madre! ¡Hola madre, hola madre! ¡Sengai! ¡Mai! Oh, no. Perdón por ignorar el porquillo, pero ando esperando avanzar rápido para ya terminar esta misióncita, que es como una cita que tienes con las morritas. ¡Eso es como que me falta daño! ¿En qué clase de cita te das de madrazos? NKTPEC ¿Puedes entrar? ¡El almacén! ¡Mantén la guardia! ¡Sí, señor! ¡Así me gusta! Dime señor, unos 10 minutos después... ¿Tragiste una caja? ¿Qué hay dentro de ella? ¡Ya lo verás! ¡Sí, señor! ¡Eso, eso, eso! Entonces, ¿qué es lo siguiente? Voy a prepararme, eso he hecho tu trabajo. Pero... Yo también... ¿Qué? ¡Voy a relajarte, Min! ¡... Min... Por favor! ¿Y ahora? Hay que arrugar esas sábanas, muchachos. Era para ti, Min, es para ti. Acabo de adorar a mis rivales amorosos. Ah, ¿eh? ¿Quién ha hablado de amor aquí? Es puro... es puro sexo sin compromiso, nada, ¿verdad? ¿Puedes venir al comedor? ¿Por qué me fui a ir? Probablemente... ...de la vida de mi madre. ¡Mira nomás! ¿Por qué estoy aquí? Para relajarte conmigo, tú no eres Sia. Para relajarte conmigo. ¿Eh? Jajaja... ¡Lylaxo! ¡Hora! ¡Hora! ¡Ah! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Sinanzo! Amigos, solamente amigos y nada más Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos con tron Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos ¡Pinche rolón! ¡Hijo de eso! ¿Entonces iremos a correr? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? Soy yo, vamos... Soy un Don Juan, banda Soy un Don Juan Qué fácil, el juego te da la opción de decirle Estás muy bella esta noche o como que traes cara de chango, ¿no? Es muy fácil saber cuál es la opción que hace que se enamoren más Sí Aunque ni creas, algunas te sorprenden Me sorprenden, güey Como que no es nomás así O sea, sí hay unas que sorprenden en su respuesta, güey Como que sienten que estás jugando y les gusta más que las maltrates, güey A ver, vamos por el estúpido Ya, antes de ir... Vamos por el estúpido cortabuñas, güey Ya nada más nos queda en la biblioteca, entonces desperdiciamos tres noches en ese pedo Marco de fotos Antifaz Fuego de mesa Cactus Bolsa de té No mames que no está Cortabuñas, aquí está Güey, no mames ¿Cómo vas a encontrar un cortabuñas en una biblioteca? Tengo algo que decirte como que traes cara de chango, ¿no? A ver si hay algo caída en mis pies Hielo Tu personalidad ya me tiene a tus pies en tus streams Siempre estaré ahí De lurker Cazando puntos de ardilla De papantla Convirtiéndote en Cat Jello Yo soy tu amigo fiel Tienes problemas Yo también No hay nada que no pueda hacer por ti Estando juntos todo va a estar bien Pues yo soy tu amigo fiel Hay veces Hay seres tan inteligentes Tan fuertes y grandes también Pues bueno, anda Esto es Pues esto es Eternites Son Van a ser once días de Pura cita Intensa Golosa Idolosa Subiendo niveles A lo bruto Estas morras Tienen El chanis rango 3 Tengo que subirlo porque Tengo que mejorar esto Hasta rango 4 Y esta morra ¿Cuánto necesita esencia blanca? No mames Es un chingo 12 Tengo rango 4 Rango 4 Es si Me mame con esta vieja En rango 5 Me pasé de calavera Tengo que subir a este vato También Porque este wey Sube un chingo de niveles Digo, no No sé Cuánto me falte del juego Al chile Pero bueno Esa es la historia Del buen Brota Al Hay que subir A este wey Porque este es también El yo Aquí es lo único Que me falta Este vato Lo tengo yo Que subir De nivel Al nivel 4 Para Para poder Subir Este pedo ¿Con Quien debería Quedarse El prota Banda? Con La corredora Min Con la Científica Shia Con la K-pop Este Yuna Chani es su camarada Estos vatos Si Si juegan Espadazos Pero de De compas O Debería De Probar Las Mieles Del Momento Walk Del despertar De la agenda 20-30 Irnos con Johan Ah Subidas de niveles No soporto verlo Con la de hasta arriba Se ve La Es que la Yuna Es a todo Dar La verdad Es que Lo mejor Sería con la Yuna De hecho Miren Es con la Que más Tenemos Este Objetos Encontrados Aunque nos Falta Encontrar Su Bras Su Brasier Nos Falta Encontrar Oso De peluche Con el Con el Oquito Tapado Fíjate El teclado Es que hay Muchas Cosas Que le Faltan A la Yuna Este Vato También Quiere Cosas Té Madres Para dormir Almohadas Creo que Estos están En almacén Y el Otro Es el Café Todo Eso Está En la Tienda La La Se Ve Mejor Es que La Min Tiene Buen Corazón La Min Es Puro Pundonor Corredora Aparte Es Fitness Que tal Si La Yuna Se Pone Gorda La Hacía También La Min Es Fitness Y Que tal Si Este Vato Le Mide Como De 23 Centímetros A Lo Mojor Eso Es Lo Que Quiere El Prota Puro Cotorreo Banda Puro Cotorreo Ya saben Este Pues Agradezco A todos Los que Se dieron La Vuelta Al Al Streamcito Al Buen Kidei Al Buen Yellow Parker El Buen Fort Wastero De Las Montañas Que También Anduvo Por Aquí Banda Que Bueno Que Se Dieron La Vuelta Y Pues Si Me Aguantan Voy A Hacer Si Se Quedan Aquí Voy A Hacer Un Raicito Con Mi Buen Amigo El Supra MK Gaming Que Está Jugando Gaming Que Está Jugando The Hunter Call of The Wire Nos Vamos A Ir Con El Buen Camarada Supra Banda Todos Son De Las Montañas Todos Los Conocí En Las Montañas Como Como Secretan Las Montañas Como El Caballo Homosexual De Las Montañas Nos Vamos Con Supra Banda Nos Vemos Muchas Gracias Por Pasar Aquí Que Tengan Buenas Noches Bye Bye L L Day